Para ser sinceros de verdad y de todo corazón, he recurrido nuevamente a un recurso que no utilizaba en mi video hace tiempo que era utilizar una agenda, una agenda bueno acá algo simpática, en la cual apunto algunos temas que quiero tocar en un video para bueno, no irme mucho por las ramas y por lo menos delimitarme bien. En este caso lo voy a utilizar para poder controlar una lluvia grande de ideas que tengo en mi cabeza. Y no solo va por lo que ha sido este robo más normal en el Estadio Campina del 36, gestado por el árbitro Meléndez, sino va mucho más por lo que ha hecho el Abovidía, porque pasa mucho por lo que es la responsabilidad de los jugadores que en el partido también han hecho lo que se podría decir un bodrio. Pasa mucho por lo que es la responsabilidad del árbitro que arbitró pesadamente el partido, sino que también se basa demasiado en todo lo que es el tema de los jugadores. Pero ¿saben cuál es el problema? Que querramos o no que la U haga un buen torneo, que los equipos de abajo que también por ahí que van a luchar algún puesto en el acumulado, que se yo, también jueguen dignamente, justamente, está pero totalmente desnaturalizado, desvirtuado por cómo se arbitran los partidos, lo cual es totalmente injusto y se nota claramente que se juega a favor de alguien. Yo no voy a decirle que tiene toda la culpa del árbitro de hoy a Meléndez, que ya es viejo conocido de la U, porque el partido había quedado así. Pasa bastante por su culpa, pero eso no quita que la U y sobre todo los jugadores cometieron graves errores. Pero lo que se ha dado hoy día ha sido un robo a mano armada desde que arrancó todo el partido. Un partido que la U tenía mínimo la obligación de tener que ganarlo por un tema acumulado, por seguir ahí luchando en la apertura, aferrarse a alguna chance mínima. Pero era así como todo se caga, no por el gol de Larios, que bueno, es un tema aparte, sino por cómo empiezan a arbitrar el partido. La falta que le mete Perleche a Ureña, Dios mío, eso en qué mundo puede ser amarilla. O sea, el árbitro lo ve en primera instancia y se da cuenta, no sabes qué, solo amarilla y punto final. Es ahí cuando el reclamo de la U, de los jugadores, que viene Carvalho, que también entra el juez de línea, lo hace cambiar de opinión que recién va a ser roja. Una jugada que de acá a la China era amarilla. Ok, está bien la roja y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿en qué mundo? O sea, yo pregunto, ¿en qué mundo puede ser roja el aplauso de Cabanillas? ¿Saben qué? Después, saliendo el tema de Cabanillas, que quizás después lo retomamos, la de Corso no la voy a discutir, porque para mí sí es roja. Lo de Corso es estúpido, el capitán de barro que ha tenido la U durante temporadas, que está bien que ha mejorado nivel y todo, pero eso no le da derecho para ser una burrada en pleno partido así. La U tenía un partido de 11 contra 10, que ya, bueno, se complicó por lo de Cabanillas, y aún así, aún tenía la U todo para poder dar la vuelta. Teníamos de todo. Vi una expulsión tonta a un jugador que se podría decir que es importante, lamentablemente, pero es importante el Corso para la U, se produce un partido más complicado de lo que en realidad podría haber sido. Y después de eso, viene el empate de Calque, y bueno, todo muy bien, la U reaccionó. Apuesta con Chuntala Ya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, regístrate y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años, y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Chuntala Ya, juega y gana ya. Nos metimos a la pelea, ya se había cocinado demasiado todo el tema con el árbitro, para que después, Dios mío, esa falta sobre Bolívar, ¿cómo no puede ser falta? O sea, ¿en qué planeta eso no hay falta si es el primero en llegar a la pelota? Y después de eso, viene el gol de Suyana. Está bien. ¿Saben qué es lo peor? Lo peor no es que Manzanea, un jugador que lleva una temporada hace 6, 7 años, se ha dado oídos sordos, haciendo gestos a la hinchada, buscando una versión de un buen futbolista que nunca tuvo y que no creo que vuelva a tener. El problema está en la reacción de Carvalho. O sea, el turista de la selección, que es cierto que estaba jugando bien antes, que demostraba garantía, seguridad y todo lo que ustedes quieran, este tipo de bloopers en partidos que son puntuales para la U, lo sigue cometiendo. O sea, la jugada, la patada que mete Manzanea a la pelota es una jugada demasiado atajable. Y el gol que le meten es realmente absurdo y ridículo. Y por eso digo que la U ha perdido el partido hoy día, no solo por el robo que hizo Meléndez, pasa mucho por eso, pero tiene mucho que ver con el tema de los jugadores. A Riveros, sí, a jerarquía, que bueno, está bien. Es el link que ha jugado muy bien, ha mostrado mucha talla en la Liga 1, en Sudamericana. En este partido, mamita linda, lo que ha jugado Riveros hoy día. No lo voy a matar tanto porque tengo que entender que todos podemos tener un partido malo. Bueno, dos, contándole Tarapoto y bueno, qué sé yo. Pero Riveros, el partido hoy día también pasa mucho por eso. No es la excusa de que no estaba corso, que el sistema no funcionó, no. No, en un partido no te pueden llevar tan sencillo cuando vienes a un nivel demasiado alto. La U, tontamente agradece a Carvalho y también gracias, muchas gracias, al error del árbitro. Se comete justamente eso. El partido se viene para abajo, la U demostró garra, pero ¿saben qué es lo peor? Y también por eso digo, pasa mucho el tema del desastre hoy día por los jugadores. La falta que comete Ureña es realmente estúpida. Es estúpida, es absurda, no es propio de un jugador que venía jugando demasiado bien, siendo uno de los mejores extranjeros de toda la Liga 1. Que tenía un nivelazo en la U y que la confianza siempre estuvo depositada en él. Es un Ureña que realmente sea, no sé, es una reacción de animal, es una reacción infantil. No es la reacción de un jugador que ha demostrado categoría en la U, que ha estado bien en el fútbol sudamericano. No, no, no es así. Que venga jugando bien, que se quiera el chileno, que lo igualen con Gary Medel y me den mis huevos. No, 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 no. Eso no le da ningún derecho para poder nuevamente hacer una tontería así que expone más el 1 a un partido que ya estaba complicado. Un partido que no se jugaba de 10 contra 11, se jugaba de 12 contra 10. Y que arrancó 12 contra 11. No se puede jugar así y no puede dejarlo nuevamente mal, desprotegido. La de Corso y la de Ureña son rojas. Son demasiado fácticas, son rojas. No hay nada que discutir ahí. En lo que sí es muy discutible es en la pésima reacción del árbitro de lo que fue la amarilla a Perleche, que no debería haber sido amarilla. Después en la de Cabanillas, que no es roja. Después en la falta a Bolívar, que nos costó un gol. También gracias Carvalho, pero nos costó un gol. Y por un manejado de partido terrible. Terrible. No solo por las rojas y por esto y por otro, sino porque después de todo el escándalo, espectáculo que armó, perjudicando directamente a la U. Después de ello, también obró mal. A favor de Suyana, a favor de la U. Habían trajadas amarillas que debían haber sido para jugadores de la U y simplemente no la sacó. ¿Por qué? Porque sabía que el partido, que él mismo ya lo había desneutralizado, por no decir otras palabras, porque ya me iría por los jueces. Igual lo saben como YouTube. Lo único que yo fui a armar era intentar calmar un partido que ya lo había perdido. Y creo que te habla del pésimo arbitraje que este árbitro nuevamente le hace a la U. Y quiero dar dos cortitas que se me pasan por poco. ¿Se acuerdan del año pasado cuando Lugan el Clásico en Matute por 2-0? Cuando Zucker mete el penal, cuando celebras el gesto en el cabellito hurtado, se pone a gritar, a llorar, que cómo es posible que estén aquí esto afectando mi hogar, a la hinchada, no con ese gesto. Y bueno, el árbitro que expulsa a Zucker por dicho gesto fue Meléndez, el mismo árbitro que hoy día arbitró el partido y que en su cara y a muy pocos metros, siendo un gesto mucho más directo y sobre todo más prolongado, no expulsó Manzanera después de haber ido a decirle cosas y hacerle jedos a la hinchada de la U. ¿Por qué ahí si no expulsas? ¿Por qué ahí si no mides con la misma vara? Y también otra, otra que se me ha entrado aquí por el cerebro al último segundo. La expulsión de Corso está bien. Corso cruza el absurdo en esa agresión que hace contra el jugador de Suyana. Hay que saber que en algunos partidos se juega más con la cabeza y con los pies. Pero el jugador de Suyana le responde igual a Corso. Corso, en ese caso, era roja para los dos. No era solo para Aldo, sino también para el jugador de Suyana. Cosa que no hizo y solo le solvió con Sergi una tarjeta. No, la agresión estaba. Si él empezó o no empezó, no, la agresión fue de los dos. ¿Se acuerdan cuando expulsaron a Valera y a Ramos? Ambos se agredieron en un partido hace fechas nada más, hace un par de semanas. Y ambos fueron expulsados. ¿Y por qué ahora Cano? Ah, bueno, yo tampoco tengo que hablar mucho y creo que hago el entendedor pocas palabras. Pero ¿saben qué? Nuevamente le digo, yo no voy a basarme en solo lo que es el Arius, que tiene mucho que ver, pero tenemos que ver también en los jugadores. La reacción que tienen Corso y Ureña, siendo en muy, muy entre comillas, y cuando digo muy entre comillas, hay demasiado entre comillas, eneditas, bordeado, subrayado, interlineado 1.5, muy entre comillas, referentes, y me da asco decirlo, no puede dejar así el equipo. Tienes una experiencia por encima de otros jugadores y no puedes perjudicar tanto el equipo en un partido que ya se presentaba difícil. El nivel de muchos jugadores hoy día, que incluso entraron después, fue demasiado parco. El partido de Di Benedetto, el partido de Riveros, que mamita el partido de Riveros y cómo queda Riveros en el tercer gol. Una jugada tal cual David y Goliat, que el delantero es Suyana, pospigoteo de Matsuda, Dios mío, cómo lo deja. Sale Polo, entra Fonchi y Barco, y bueno, Fonchi le da la banda a Riveros, quien bueno, se queda estupefacto de que iba a ser capitán de la U. Se queda con la banda en la mano y probándose si le entraba en el brazo, en el bíceps. Y de la nada, de la nada, le pivotean el balón y bueno, miren cómo lo dejan. Una jugada de David y Goliat nuevamente. Un segundo error groserísimo. Y cómo le entra la pelota entre la guacha de Carvalho. O sea, cómo queda Carvalho en esa jugada, bro, Dios mío. O sea, el Carvalho, que habíamos visto antes, que en medio de todas las cosas que a mí no me gustan, me desagrande ese arquero, que había estado tapando bien y qué bien por él, estaba demostrando una valida distinta. Todo se viene para abajo hoy día. ¿Saben qué es lo peor? Que la U nuevamente comete un error, y también creo que se heredó un poco en Fosati, de no darle la prioridad a los jóvenes. La U en el plantel actual se basa en lo que son los jugadores que deberían jugar. Me parece bien que hay nombres que están en buen nivel. Pero hay partidos que deciden para sacar algunos jugadores. No voy a tocar a Riveros, pero mira el partido de Carvalho. Un Carvalho que está bien, viene tapando bien, pero estos partidos no los tiene ahorita, no los tiene el año pasado, los tiene desde hace rato. Hace rato. Hay un arquero en el banco de suplentes que ha mejorado un montón, que tiene un contrato de años. Años con la U y por algo se le hizo un contrato. Y no juega. Y prefiero que la cague, que así como lo hizo Carvalho hoy día, y lo hace hace rato, a que le esté carvalho al mismo viejo, que el siguiente año posiblemente se vaya. Porque en la U, por partidos como estos y por real no puede dar más. Prefiero que él se equivoque, y que vaya aprendiendo, que seguramente que no lo va a hacer. Porque cuando Romero, ha estado tapando el U recientemente, no se ha equivocado tanto. Al menos, no tanto como lo decía antes. En fin. Se acabó el partido. No había nada que hacer. Incluso le habían expulsado a un jugador a Suyana. Previo al tercer gol. Una expulsión que también, bueno, no sé. Ni me interesé en ver si está bien o mal la expulsión del jugador de Suyana. Yo creo que ya esta es dura el partido. Si está bien o mal expulsado, la verdad es que no había acabado ni convención. Concepción, perdón. Acerca de cómo este árbitro llevó pesadamente las cosas a lo largo de todo el partido. Así que bueno, gente. Como les digo, yo no puedo entrar en la discusión o ponerme a debatir con el chivolo de Twitter que abre su cuenta urrutismo, corsismo, no sé, valedismo, discípulo de Fossati, qué sé yo. A la gente se le metió demasiado la idea que Law tenía con qué ganar una apertura. Y no había por ningún lado cómo hacerlo. Porque había partidos como estos ante rivales como esos que tenían que ganar. Un Suyana que no ganaba hace siete partidos. Suyana, el equipo que hoy nos metió tres pepas, no ganaba de siete partidos. Independientemente si Meléndez le inclinó la cancha para ellos, nos metieron tres pepas. Y nos ganaron en un partido que teníamos de todo para poder ganarlo. No es solo culpa de ese bodrio de árbitro, que tiene mucho, pero demasiado que ver. Pasa mucho por los jugadores. Y Fossati hoy día, lamentablemente, se equivoca. También se equivocó. Y está bien, hay que decirlo. Bueno, ya está. Se acabó este mundo de fantasía, de ilusión, que es muy lindo. Fue muy, muy lindo. Para la gente que se lo comió. Que Law tenía con qué luchar la apertura contra las matemáticas y contra lo que estaba determinado por un nivel futbolístico, por un nivel de rodaje que nos ofrecía el rival que estaba arriba. Pero también se tiene que decir, sin ningún pelo en la lengua, sin ningún problema, yo no tengo nada en contra de la gente de Alianza. Pero no puedo evitar todo lo que pasa, todo lo que siento por cómo se están dando las cosas últimamente. Esto es muy notorio, gente. Salvo de Alianza en la temporada actual, en cuanto a cómo se le beneficia en muchos partidos, es muy notorio. Está bien, seguramente. Y esto es muy válido. Es un argumento demasiado válido. Es decir, cómo va a ser decir que se le está beneficiando Alianza. Silencia depende de sí mismo. Si hay cinco puntos de ventaja, ahora van a haber ocho. Eso no le importa. Esto viene de antes. No viene del partido de Udia. Udia es una raya más al Tigre. Una raya que va a ser muy notoria y bien marcada en ese Tigre porque está hecha contra la U. El resto de rayas son ante equipos menores. Ante equipos más nimios. Ante equipos que no tienen, como decía Abreu, equipos más populares, más buena gente, bonachones. Que bueno, se lo va a decir, ¿sabes qué? No pasa nada. Pero a veces uno tiene que empezar a patear. Y lo que va a hacer la Udia es patear bien fuerte. Porque sea como sea, es muy notorio. Y yo no voy a hablar de jugadas puntuales. Creo que las imágenes van a estar puestas bien claras en el video. Es muy notorio algunos temas. Son muy notorios. Son muy, muy notorios. Y nadie tiene que decir yo no voy a agarrar y quejarme que Alianza me parece más o menos equipo de la U. Por el contrario, Alianza me parece mucho más equipo que la U. Decidió temporada, lo digo. O sea, en apertura, la U lo perdió en la fecha 2. Por perder con rivales como estos. En plazas como estos. Ayer fue Cristal con disputas entre Yotun, Nunes, Loyola y no sé quién más dentro del plantel y le metió 6 pepas al Unión Comercio. Alianza va para allá y le gana. ¿No? A Manucci le ganan cómodamente. Y la U, bueno, perdió sus partidos. Y se acabó, pues. En mano a mano lo ganaron ellos. Y ya está. O sea, por ese lado no hay nada que discutir. Pero hay veces en las cuales son demasiado notores o algunas cosas que influyen, quieras o no, en cómo se desarrolla un torneo. Y bueno, ahí está. Ya le dieron el tiro de gracia al segundo que más cerca le estaba el primero. Y así que nada que decir, pues. El tiro de gracia ahí está. En la apertura creo que se va a cerrar más que nada por un tema matemático porque futbolístico ya está cerrado desde unas fechas. Así que nada, pues. No hay más que darle vuelta. Si lo hubiera perdido hoy día hubiera sido muy bueno haber perdido por errores nuestros, por un tema de Fossati, por un planteamiento que no estuvo bien, por XY tema, a que todo el partido se neutralice por el pésimo actuar del árbitro el día de hoy. ¿Y saben qué? Y voy a repetirlo hasta que al Sancio lo voy a reiterar porque no va a faltar el que me diga Temi, ¿cómo es posible que tú me digas de que el árbitro ha beneficiado a Alianza cuando Alianza ya jugó y tiene partidos más? No, 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 no. Yo lo que digo es que el árbitro tiene demasiado que ver y que igual es culpa de los jugadores de la U porque el partido de hoy lo perdimos también por culpa de nosotros. Y punto final. Igual eso no quita que yo le tenga demasiada fe a la U para lo que va a restar del año. Creo que se puede hacer un clausura mucho mejor que la apertura que tenemos ahora todavía porque el torneo todavía continúa ¿no? Y para hacer las cosas bien. Va a ser la última oportunidad de que la U pueda olvidarse de una distancia que tontamente ha cedido. Va a ser la última oportunidad de que la U haga las cosas bien previas a su centenario y de que por fin nos podamos meter un título de una vez por todas. Ojalá la sudamericana lo cual es complicado campeonarla pero ojalá la sudamericana no sirva para distraer más a la U por lo menos por ahora porque ya se ha demostrado que el torneo muchos distractores no solo en Lima sino fuera de Lima van a ver van a ver y creo que ya me entienden cuando me refiero a de clase de distractores solo queda posar todo de clausura yo aplaudo a algunos jugadores de la U que bueno con 8 jugadores en cancha con 2 menos fueron a luchar fueron a buscar fiel a lo que es la identidad del club y punto final no tengo nada más que aplaudir no hay nada que decir ojalá el tema de Don Carvalho pueda terminar igual sabemos que va a seguir acumulando millas como es propio en toda su carrera deportiva va a viajar a Guayana va a viajar a Medellín así que que bueno ojalá no sea como titular hay partidos que yo creo te dictaminan cuando alguien sabes que no da más puede estar bien en alguno que otro partido pero como eres capitán como eres referente y como ya llevas tiempo bajo los tres palos tienes que dar algo distinto tienes que dar algo distinto que no da en partidos como estos y la U tiene que olvidarse y borrar el chip tonto y lógico de perder partidos antirrivales como ellos en canchas como estas si tú quieres ser campeón tienes que salir a la provincia a ganar a matar no importa si la gente se para de cabeza y que hace tal cosa no sé no me interesa tienes que ir y ganar la U pierde la apertura por la U había un hermano que había que ganar y no lo ganamos y los partidos tontos que serían para sumar puntos tampoco lo ganamos yo se las avisé hace mucho tiempo a la gente no le gustó bueno ya sabes que se respeta está bien la palabra del pecho y bueno hoy en día me río los que me insultaron me dijeron temitales cierra la palabra del mundo temitales por favor cierra youtube temitales esto como te crees capaz bueno en fin temen ustedes pero lo que pasa hoy día creo que solo no es que conteste para todos de que lo que va a restar va a ser bien difícil bien difícil hay plantel hay confianza si la hay y habrá que seguir mostrándola y dándosela al equipo esto no quita que tenemos que seguir en el estadio apoyando al club en todo lo que se pueda no podemos borrar lo que es el buen actuar de la U del equipo a lo largo de toda la temporada desde que llegó Fossati ojo y bueno que siga luchando hasta el final como dice la historia y la U con garra y contra todo y contra todos dios espero que el video te haya gustado si fue así por Foss que de mi canal activa la campanita para recibir más videos así son una pequeña parte de la gente que mi video lo hace por lo que si te suscribes se apoya bastante tu humilde canal crema para poder seguir creciendo y llegar a muchas más personas denle like al video y compártelo para poder llegar a muchas más cremas como también puedes seguirme en redes sociales y en Twitter para estar mucho más en contacto en el siguiente video van a estar los saludos para los que vayan a seguir a Instagram y podremos estar mucho más en contacto sin más que decir soy Timmy Tales yo me despido y chao